Te presento a mi amiga el ancla. Esta es mi amiga el ancla. El ancla es un dispositivo que por sus características de construcción impide que un barco se mueva aferrándolo al fondo del mar. Podrán venir olas altas, podrán venir tempestades, pero con este aparatito no te vas a mover. Los barcos no van a ser movidos, ni van a ser arrastrados, ni nada va a pasar. ¿Por qué? Porque este aparatito los mantiene firmes. En el Antiguo Testamento encontramos a dos personas, a muchas personas que por su fe se anclaron y no se movieron. Pudieron venir tempestades, pudieron venir pruebas, prueba tras prueba, pero ellos no se movieron. Quiero hablarte de dos personajes en el Nuevo Testamento. El primero es una mujer y esta mujer es la mujer que encontramos en Mateo 15 del 21 al 28 y se llama la fe de una mujer gentil. Luego Jesús salió de Galilea hacia Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le dijeron, ay despídela, dile que se vaya, esa señora nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Y ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Entonces yo me imagino que Jesús en la mañana fue a orar, fue a donde Dios y Dios le dijo, te voy a sorprender hoy. Y Jesús le dijo, ¿por qué? Te voy a mandar una mujer, te la vas a encontrar en Ciro y Sidón. Cuando vayas hacia allá, te la vas a encontrar. Pero entonces te las vas a tirar de chico difícil. No le vas a decir nada. Vas a estar callado, no vas a responder, vas a ser serio, no vas a tocarla, no vas a hacer ningún milagro, nada. Vas a ser un chico difícil porque te quiero sorprender. Entonces imagínense que Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Jesús no es así. Jesús a nadie trató como un perro, solo a esta mujer. Jesús tocó a los que tenían lepra. Jesús tocó a los leprosos. Hoy en día, Jesús tocó a los que tenían COVID. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, qué grande es tu fe. ¡Guau! Que se cumpla lo que quieres y al instante su hija se sanó. ¡Guau! Increíble, ¿verdad? La segunda historia que les tengo es de un hombre. Este hombre era un centurión romano. Este hombre era un hombre bueno. Imagínense que se había hecho amigo de los judíos, eran amigos con ellos y había construido una sinagoga para los judíos. Entonces eran amiguis. Cuando de repente un siervo o un esclavo que él tenía estaba muy enfermo, estaba a punto de morir. Entonces él le dijo a sus amiguis, ¡ay, porfa, tráiganme a Jesús! Entonces ellos se fueron por Jesús para que Jesús orara por este siervo y fuera sanado. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Entonces, lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Entonces Jesús quedó asombrado. ¡Wow! Se dirigió a la multitud que lo seguía y le dijo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Lo impresionante es que este soldado, este centurión, ni siquiera oyó de Jesús el ¡Wow! ¿Por qué? Porque ni siquiera tuvo un encuentro con Jesús. Pero lo impresionante es que su fe logró que su siervo fuera totalmente sano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuatro cosas sencillas. Primero, no te preocupes por nada. Escríbelo y repítelo. No me voy a preocupar por nada. Segundo, oren por todo. No te preocupes por nada. Ora por todo. Escríbelo. Tercero, díganle a Dios todo lo que necesitan. Todo, todo lo que necesitas, díselo. Cuarto, denle gracias por lo que Él ya ha hecho. Y ahí vas a experimentar paz. Ahí podrán venir las olas, las tormentas y tú vas a estar anclado y vas a estar tranquilo. En este tiempo, tú y yo podemos hacer famoso el nombre de Dios. Ten una fe que sorprenda, una fe que sorprenda a Dios y una fe que sorprenda al mundo, a los que te rodean. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta prueba en la que estamos. No ha sido fácil, Señor. Ha sido muy difícil. Pero, Señor, nosotros queremos anclarnos a esa promesa que Tú nos has dado. Hoy, Señor, nos anclamos a Tu promesa. Hoy nos anclamos, Señor, a Tus milagros. Hoy, Señor, nos anclamos a Tu palabra. Hoy nos anclamos a Ti, Jesús. Y hoy te pedimos, Padre del Cielo, en el nombre de Jesús, yo te pido que Tu palabra sea ese abrigo en las noches de frío. Que nosotros podamos tener la fe de que Tú estás con nosotros, que no estamos abandonados, sino por el contrario, Señor, estamos anclados. Estamos anclados a Ti. Señor, podrán venir las olas altas y podrán golpear. Pero yo te pido, Padre del Cielo, que al estar anclados a Tu palabra, nosotros sepamos que no tenemos que temer. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos ir a Ti y orar y contarte todo. Señor, tengo miedo. Señor, estoy cansado. Señor, me duele. Que podamos ir a Ti, Señor, y podamos descansar. Señor, que nosotros no tengamos miedo ni preocupaciones, sino que todas ellas las pongamos en Ti.